¡Gracias! 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 Bueno, esta se llama St. Louis Blues. Voy a empezar con la chula. My man, my man, my man's got a heart like a rock cast in the sea. My man's got a heart like a rock cast in the sea. My man's got a heart like a rock cast in the sea. My man's got a heart like a rock cast in the sea. My man's got a rock cast in the sea. My man's got a rock cast in the sea. My man's got a rock cast in the sea. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 A ver, ¿la tenemos? Yo creo que sí. Por supuesto. A ver, ¿la tenemos? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.